¡Aguante, te encuentro! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aguante el Boon con Chitubare! The Boon se viene, cabrón, se viene. Aquí, esto es como la presentación de The Boon, sobre todo amigos. ¡El futuro vamos a ser pareja entre nosotros! ¿Qué hago? Ahora viene una canción que es... es hermosa para el diluido. El jaladón. Bueno, es como... Bueno... ¡Un bus para Manolo! ¡Un bus! ¿Qué es un bus? Un bus como el bus homofóbico. Bueno, no, pero... ¡Ah! 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 ¡Pues! 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 Se marquilla el chul para ayudar y dice así... ¡Pues! Ahora... Salga la luna del sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!